Estamos de regreso contigo al aire para ti Bienvenidos y bienvenidas Presencia y participación La visión del futuro Wagner Hoy compartiendo cartel Con mis grandes amigos de San Vido Sabor Morigua Con mis grandes amigos de San Vido Sabor Morigua El maestro del sabor del sabor El señor Romano Sonido Maracayor La presencia y la participación del anfitrión Sonido Arte Y naturalmente La presencia del sonido mayón Vamos a reiniciar contigo hoy Ok Para ti Que buena onda Que buena onda ver a tanta gente bonita Que bueno que estoy Estarando cita en esta programación super especial Hoy queremos saludar por ahí A la gente del sonido super Dennis A tremendísimo Caritas Ese tremendísimo Caritas Que anda un poco borracho Y bueno pues hoy Hoy para saludar a las malenas Pasaste a mi lado abrazado con ella Claro que sí, nomás el caballero Está llegando la hora de hacer La música, el rezo y el sabor El número se llama y se titula Tu amor, amor, amor Es un periódico de ayer Salsa Andelejeras Parece tremendísimo Banda Tu amor es un periódico de ayer Escucha, escucha, escucha Que nadie más procuraría leer Sensacional cuando salió en la madrugada A mediodía y a noticia confirmada Y en la tarde materia olvida Salsa Tu amor es un periódico de ayer Fue titular que alcanzó página entera Por eso ya Ándale Arturito Báilale Tu nombre ha sido un recorte que guardé Y en Clubita Me lo olvido, lo pegué Salsa Su amor es un periódico de ayer Que nadie más procura ya leer El comentario que nació en la madrugada Dele con sabor Salsa Y fuimos ambos la noticia propagada Y en la tarde materia olvidada Ese número se va a estar al cielo Su amor es un periódico de ayer Para Papá Wagner Su amor es un periódico de ayer Para Papá Wagner Su amor es un periódico de ayer Su amor es un periódico de ayer Tú no serviste para nada mami Y al samba con yo te ché Para la dismanía Su amor es un periódico de ayer Su amor es un periódico de ayer No se va a estar al cielo Su amor es un periódico de ayer Su amor es un periódico de ayer Su amor es un periódico de ayer ¡Ándale mi banda! ¡Sacuda doble fea! ¡Vamos! ¡Escucha que sabor! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, señoritas, hoy! ¡Pista, base, hace! ¡Vámonos! ¡Ajá! TEMENDÍSIMO TROPICAL SABOR FORIGUA Y PARA QUIEREN UN PERIODICO DE AYER A TU CASA YO NO VOY POLITO VA A ME TU PAZ LA CHAPETA Y PARA QUIEREN UN PERIODICO DE AYER EN EL ALBUM DE MI VIDA EN UNA PAGINA ESCONDIDA SACA Andele Juan Carlos SONIDO ATER Escucha que sabor Mira que sabor Escucha Aldo Sánchez Conferenzo Para el cholo de la salsa ¡Chuena! ¿Y para qué leen Un periódico de ayer? Anda, vete de mi vera Cosa buena Ya no te quiero ni ver ¿Y para qué leen Un periódico de ayer? ¿Qué te pasa? Estás llorando ¿Y para qué leen Un periódico de ayer? ¿Y cómo el papel aguanta todo? Así mismo te traje ¿Y para qué leen Un periódico de ayer? Analízate tu historia Y así podrás comprender Bienvenidos a la sintonía De Carlos Wagner Señoras y señores Estamos reiniciando Río y sabroso Para todos ustedes Bienvenidos y bienvenidas Una emisión más La emisión del voto Bueno pues ya se encuentra Con nosotros Tremendísimo Botitas Ah no Ahora ya es el de Botas ¿Verdad? Ya señor Vamos a seguir adelante Porque Ya viene la participación De Sonido A ver